ok antes de proseguir con este vídeo tengo que advertirles que esto es un demo y de hecho es el número 0 hay algo más que tienen que verlo bajo su propio riesgo esto está cabroncísimo no sé hasta que te conocí perro de miedo vi la vida con dolor lo teniendo muy feliz aunque con muy poco amor y muy tarde comprendí no te la sabes vamos a ser la más grande jamás porque ahora pienso en ti mucho más que ayer pero mucho más acá no para acá no para acá no para acá no para acá es una marea paparazzi voy déjame lo comprendí. Quédate de miedo. ¿Puedo laver? Sí. Pero párala, porque ya le di una tortita. No, sí sabí el mantra. No, no los llaman de eso. No. Estamos soñando al Juan Gaya Pocurri, güey. O sea, mantra. Yo quiero escuchar. Yo jamás sufrí. Escucha eso, mana, porque te queda, eh, pendeja. Pero tan desgraciadamente. Como esta. O sea, cómate, güey. Sí, voltea la cámara. Cuando te encontré. Ah, perdón. Perdón. Ay, pinche perro, por eso te fuiste con otro. Te fuiste con otro, güey. Se me vea por el pantalón. Oye, si me estás teniendo celulitis, ¿por qué? Porque tú tienes menos. Yo también tengo. Cuéntenos. 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 Ay, aquí tienes un panita. Ay. Aperta, ¿por qué no puedo moverlo? Así la cabeza como de cola. Eso es la caída, güey. Es que se puede obrar. Eso me voy a ir a esa No tienes que regresar su fuetazo, eh, cuñif. Así patita patada, mira, vaya. Ah, pues márcate. Manda eso de la toallita. No dijiste, güey. Ay, pero no lo hagas, güey. Una patita para allá. Nos caemos, pendeja. Si nos caemos, güey, qué perro. Las otras cosas, güey. No, manas, si me recogen, ahí traigo colones. Aparte es la Heidi, güey. Ya me agarró, ya no sé. No, gracias. ¿La Heidi? Sí. Ya sé, güey. Me agarró una mancha. Sí. Y me la agarró así. Y yo decía, bueno. Así como que es muy gozosa, güey. Tengo una pena. No tienes tiempo, güey. Sí. No te quiero, güey. Güey. Quedaría por llevarte a Cancún. Para hacer... Ah, no, dile a Juan, güey, que soy su fan. Dele que mi vida la iba a ser. Te lo voy a coger por ti, güey. Te lo prometo. Este... Te lo pusiste de daño. No, eh. ¿Me traes el condón? Sí. Me voy a traer el condón de cuando se coja. ¿Puedo ponerme acá? No. No. Mira mi zapato rosa. Ah. No tiene zapato rosa tan viejo. Sí, mira, mira. Son de moda, güey. Son de moda, güey. No, y los dos así como los pinches de... Así. Así de... La mano. Se ha estrenado, güey. Perdón. ¿Dónde va a ser el piratota? Por ahí se ha hecho arrancar el carro. Manna, báilale. Mira, patita para allá. La gana se va burlando en los zapatos. Ya está burlando. Adiós. Ahora vamos a hacer el gana chato, ¿vale? No me tomes el celular. Oye, ¿me editas, por favor? Sí. ¿Sube el Twitch en el video? ¿Me editas? Sí. Yo me escribí como Tracy de aquí. Ah... La guayla es grabada No, no. La guayla. Se quiere ver como brindos. ¡Ah! Me voy a decir. No, no. Yo así de. Me voy a decir. Se quiere ver como brindos. A la verdad, si lo he dicho no. Ah, no, no. ¿Vas a gritar que eres bruja? Epic fake. ¿Cuál es bruja? Escúchame. Ah... ¿Claro esto? No. Ay, no, yo perdón el baile, ¿eh? ¿Hágale tantito la música ya? No. Ah, voy. Espérame, que no encuentro mi celular. Gracias por ver el video.